Y que buen sabor Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te debo olvidar Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te debo olvidar ¡Mmm! ¡Ella está muy chupita! ¡Macha, macha! Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te debo olvidar Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te debo olvidar Esa guitarrita ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Posa! ¡Báilale, báilale! Uy, 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 uy Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Qué linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te debo olvidar Qué linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te debo olvidar Y nos vamos para Japón La... ¡Ahhh! ¡Qué culatones! ¡Ahhh! ¡Qué culatones! ¡Ahhh! ¡Qué culatones! ¡Ahhh! ¡Qué culatones! ¡Ahhh! ¡Qué culatones!